Bueno, sí, efectivamente, el Contralor de la República estuvo acá. Tengo conocimientos en entrevistas con el señor alcalde respecto a las labores que se vienen realizando acá en cada institución. En este aspecto, respecto a las obras que se vienen realizando, sí, justamente, ahí existen unos requidores que por comisiones permanentes, en este caso, yo estoy en lo que es cultura, deporte. Y, no obstante, vengo también igualito realizando evaluaciones de las obras que se vienen realizando. En el caso, que no, de la obra de León Arechua, justamente, ya he presentado un documento, está a la espera de información. Igualito también está la obra del río Ica, lamentablemente, la crecida del agua no está permitiéndonos que se avance lo que se quiere para poder... ¿Por qué estudian que venga el agua para hacer trabajo? Lamentablemente, a nosotros, la parte administrativa de la municipalidad, recién, pues, con este nuevo alcalde, nos solicitan una modificación presupuestal ha tenido todo el tiempo suficiente para poder hacer los trabajos pertinentes de mitigación. Pero recién, en el mes de diciembre, parece que llegó partida y se hizo una modificación presupuestal, el cual, en pleno del Consejo, en su totalidad, aprobamos, pues, no, de que se haga este trabajo de mitigación. Y en cuanto a León Arechua, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Están en los límites permitidos? Bueno, todavía se encuentra dentro del plazo contractual. Veo, no, de que ya están ya en el segundo tramo, están con materiales, no, de ripio acumulado para poder hacer, no, la carpeta correspondiente con la finalidad, puede dejar ya los preparativos. En este aspecto, se está continuando, no, en nuestra función de fiscalización para ver, pues, lo de que se cumpla con las especificaciones técnicas que manda el expediente. Había unas observaciones en la avenida León Arechua, señor regidor, en la cual se estaba anunciando que estaba, no venía siendo supervisada por el ingeniero de supervisora. Bueno, las oportunidades que he tenido, que he ido, de las cuatro oportunidades que he podido ir a esa obra, en tres he encontrado, pues, en este caso, al supervisor de obra. Bueno, la primera, sí, no lo pude ubicar, pero en las otras tres correspondientes sí lo he visto. Si ustedes tienen conocimiento respecto a ese tema, no, de que el supervisor no se encuentra, sería bueno, no, hacer la denuncia correspondiente, porque su misión del supervisor de obra es estar en la obra, no, su mismo nombre es, no, supervisar constantemente la obra. Tiene que estar junto con el ingeniero residente de la obra. ¿Se han encontrado vicios ocultos en esta obra? Bueno, lo que nosotros hemos podido, la vez pasada, no, observar, es de que, por ejemplo, no se cumplía con lo que era el impacto ambiental, no se cumplía con los equipos de protección personal de los trabajadores, el levantamiento, no, de gran cantidad de polvo. Entonces, eso ahí hemos hecho el informe correspondiente elevado al señor alcalde, para que el señor alcalde, pues, mande, en este caso, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, y la Gerencia de Desarrollo Urbano, pues, tome las medidas correctivas que correspondan, ¿no? ¿Para qué? Para que la obra se lleve, ¿no?, en la mejor forma y cumpliendo las extenciones técnicas. ¿Pero ese polvo está emperentrando, ingresando a los vecinos en la cual hay una queja tremenda de esta población de San Miguel? Sí, justamente, yo también por eso le digo, ¿no?, lo he hecho por escrito, ¿para qué? Para que hagan las correcciones correspondientes. Tienen que mitigar, ¿no?, con cisternas de agua, evitar, pues, no, de poner mantras, evitar de que esto de acá, ¿no?, haga una contaminación ambiental y que perjudique, pues, a los vecinos. ¿Con camión cisterna? ¿La empresa de constructores no cuenta con camión cisterna? Bueno, yo, entre una de las supervisiones que he podido apreciar, sí, contaba con un camión cisterna, pero tremendo camión cisterna, ¿no?, es como el que le han donado a la municipalidad, es un camión cisterna grandazo, pero tienen que constantemente poder estar regando para mitigar, pues, el impacto ambiental. Regidor, ¿se han contratado a nuevos asesores, nuevos abogados en la municipalidad? ¿Ha tomado conocimiento usted? Bueno, en este caso, ¿no?, de potestad, ¿no?, del señor alcalde, contratar de acuerdo a, ¿no?, al MOP, al Manuel de la Organización Funciones, contratar, pues, al personal, al personal y contratar, ¿no?, en este caso, asesores. Entonces, tendré que trasladarle la pregunta a él, ¿no?, a qué asesores ha contratado. ¿Pero ustedes, como fiscalizadores, han tomado conocimiento? Bueno, nosotros tenemos conocimiento, ¿no?, en este caso, ¿no?, de que ha estado haciendo los cambios de funcionarios y también, bueno, dentro de lo que hace la alcaldía le corresponde el contacto con asesores y eso es lo que él ha hecho, ¿no?, de acuerdo al MOP. Pero una cosa es para él y otra cosa es para asesoría legal. Bueno, en la asesoría legal, justamente, ahí a la alcaldía le corresponde asesores técnicos y asesores legales. Entonces, no sé de qué me está hablando, ¿no?, de asesores técnicos o asesores legales que haya contratado. ¿Han despedido personal de la municipalidad de la anterior situación para colocar gente de confianza de la actual alcaldía de regidores? Bueno, usted sabe, ¿no?, que la ley a nosotros nos impide, ¿no?, de contratar familiares desde hasta cuarto grado de consanguinidad y a definir hasta segundo. Y es más, también, ¿no?, creo que por una cuestión de ética y de principios, ¿no?, los regidores no podemos estar inmiscuyéndome en la contratación de o recomendando a personal para que sea contratado. ¿Pero algunos estarían haciendo el tráfico de impulencia a través de terceros? Bueno, sería bueno, si usted tiene conocimiento, que informe, ¿no?, a la prensa y a nosotros para poder tomar las acciones correctas. ¿Qué es cierto de que los funcionarios que están contratando al alcalde no son de acá, son de Lima? Bueno, no, puedo, no, pues, sería conveniente en este caso, ¿no?, de que dé dos nombres, de quiénes son los funcionarios que son de Lima, porque en todo caso, ¿no?, de preferencia debiesen ser de Inca que conocen la problemática, pero si es que no lo habría profesionales en Inca, lamentablemente, tendrán que contratar de otros lugares. Muy amable, gracias. Ok, muchas gracias.